Hoy te quedé, te morí de una duda, parece por culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, en la cara de la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. A veces siento el que me besas y me aprietas, cual es si fuera con la sierra, cuando y te amas no es verdad. Hoy me siento el que miro con el momento, el que está en el sufrimiento, yo te busco encontrar. Hoy me siento el que empieza a votar en llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella. Y me pongo a platicar. ¡Con terras a río México! 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 ¡Ah, qué rica! Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. A necesitar tener las primas fiestas Por si fuera como sacerdas Ya muy tramo y no es verdad Cuando aquí hay dos De mis manos permanentes En el mar y tú Porque te vas a conversar Cuando aquí hay dos Empieza a brotar En el mar y tú Porque te vas a conversar Y no te vas a olvidar ¡Gracias! ¡Saluditos, mi gente! ¡Un placer, mi señorita! ¡Si me gustan, me gustan cantando, eh! ¡Claro que sí, gracias por la cerveza, mi hermano! Si me la tomo todo de aquí, salgo como araña fumigada, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tranqui, tranqui! ¡Ja, ja, ja! Para que sigan en su casa, nos vemos bien ¿Qué pasó, mija? ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡No se olvidaron, si es que no están inviando el chido con ella! ¡Ja, ja, ja!